El conocimiento mismo de la materia que uno va a enseñar es muy importante. En segundo lugar, es importantísimo conocer el modo de ser de las personas a quienes les vamos a enseñar. Y en tercer lugar, cómo hay que enseñar. Conozco el Perú a través de la vida. Y entonces, intenté escribir una novela en que mostrara todas esas jerarquías con todo lo que tienen de promesas y todo lo que tienen de lastre. Así fue nuestro amauta José María Arguedas, que nació en Andahuaylas el 18 de enero de 1911 y creció refugiado en el mundo de los sirvientes indios tras perder a su madre a los tres años. De ahí que su primera lengua fue el quechua, que él consideraba el idioma de la ternura. De corazón sensible, el pequeño José María prefería estar lo más alejado de su madrastra y hermanastro, quienes lo maltrataban. Esperaba la llegada de su padre los fines de semana para departir con ellos en la mesa. Crecer sin el cariño de sus padres siempre le dolió, como le dolió el abuso del gamonal hacia el indígena. Su padre era lo que más amaba, pero a veces éste se avergonzaba del pésimo castellano del niño. No hubiera imaginado que luego José María sería escritor, poeta, profesor, antropólogo, etnólogo, que llevaría al mundo a conocer el alma de los indios a través de sus letras. Arguedas conoció con los indios otros mundos, de mitos, leyendas, sus cosmovisiones, y aprendió a percibir y apreciar sus danzas, su música. Todo ese folclor que luego lo preservaría, difundiría y promovería su estudio a través de su obra literaria y al ocupar cargos importantes en el sector educativo y de cultura. Luego de huir del hogar de la madrastra junto a su hermano menor, Arguedas fue recogido por su padre, a quien acompañó en sus frecuentes viajes laborales, conociendo más de 200 pueblos. Así pasó su infancia, etapa de su vida que quedó conmovedoramente plasmada en su obra maestra, Los Ríos Profundos. Cuando inició sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de Ica, donde fue la primera ciudad costeña donde viviría, Arguedas sufrió en carne propia el desprecio por ser serrano. Pero al ser burlado y ofendido, éste se vengó, siendo el primer alumno, porque como serrano, sentía esa responsabilidad de hacerlo, y lo hizo. Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, despertaría su alma de narrador con la misión de dar a conocer a los peruanos y al mundo un Perú de todas las sangres. Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Posteriormente, al ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Gracias por ver el video 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 que hace todo por conocer los ritos de esta fiesta, sobre todo el ritual de la fertilidad. La cita del canto de laina que se suele usar tradicionalmente en esta ceremonia, ocupa el lugar central de la obra, siendo el material anterior y el posterior derivaciones libremente granuladas de dicha cita. El maestro Nilo Velarde, el aire. La cita del canto de laina que se suele usar tradicionalmente en esta ceremonia. El maestro Nilo Velarde, el aire. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!